Aquí, frente al Instituto de Bienestar Familiar, hicieron plantón agentes educativas, padres de familias y líderes comunales de Valledupar y varios corregimientos de la capital del Cesar, exigiendo su derecho al trabajo, ya que según manifiestan más de 800 niños y madres gestantes, se encuentran sin recibir atención, ya que no se les ha renovado su contrato. Por la problemática que tenemos en estos momentos, que es la modalidad propia, que existe tanto en Valledupar como en el corregimiento de Aguas Blancas, en estos momentos estamos en el aire. Los demás programas ya entraron y nosotros aún no nos dan explicación por qué hasta el momento no hemos entrado. Entre Valledupar y Aguas Blancas tenemos más o menos 800 y pico de usuarios entre mujeres gestantes y niños de cero mes a cinco años, que en estos momentos no están siendo atendidos. Queremos reclamar el derecho de nuestros niños a la igualdad de derechos de ellos con los niños que están en otros programas, que en estos momentos, desde el primero, ya están siendo atendidos. Y también nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia depende de nosotros, de nuestra labor, y no estamos siendo contratadas. No sabemos por qué, no nos dan razón, entonces queremos que acá nos den la razón por qué la modalidad propia hasta el momento no ha sido contratada en el municipio de Valledupar. Los usuarios son pertenecientes a la genia y desplazados y los más vulnerables de nuestra comunidad, entonces exigimos que nos den información qué está pasando. Pero bueno, ya ustedes han intentado comunicarse con la gerencia, la alcalde del ICBF, ¿qué le han dicho? Sí, se han acercado, están diciendo que están haciendo, pero no hay solución todavía, no nos dan ninguna solución. ¿Qué comunicación han recibido? Que esperemos, que esperemos que están mediando a ver qué pasa, pero hasta cuándo vamos a esperar. No nos dan una fecha límite y los usuarios nos hacen preguntas y nosotros no sabemos qué responderle a los usuarios. El perjuicio que nos está haciendo a nuestra comunidad, son alrededor de 160 usuarios que manejamos en este centro. Entonces no es justo que unos otros grupos empiecen y nosotros nos veamos perjudicados de esta manera, no solamente nuestros usuarios, nuestras muchachas, que dependen de este sustento también, este es su empleo. Entonces la idea es que nos den una fecha, nos den una respuesta a qué es lo que está pasando con este sistema. Bueno, en estos momentos ya los demás centros educativos ya se encuentran recibiendo clases, ¿no? Ya se encuentran con los niños ya recibiendo esas instalaciones. Ustedes, en estos momentos, ¿qué está pasando con esos niños que no están yendo a clases y con las madres están? Bueno, es donde entra nuestra inquietud, porque otros programas sí empezaron y esto no ha empezado. Recibimos quejas a diario de personas que exigen, que quieren saber una respuesta de por qué no se comienza este programa. Personas que están dejando de recibir este recurso, estos beneficios, eso es lo que queremos hoy aquí, que nos den una solución, que nos den una respuesta, qué es lo que está pasando, por qué no se empieza este programa de tanta importancia en nuestro barrio. ¿Usted como líder de su comunidad ha intentado tener comunicación con las personas, con el directivo, con la gente de acá de ICB? Se ha hablado, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esperen, esperen, y no es la respuesta, no es la solución a este problema. Realmente nos están perjudicando, perjudican a hogares, personas que necesitan salir a trabajar y no tienen con quién dejar sus niños. Perjudican, aparte de eso, personas que dependen de este trabajo, familias, y un esperen no es una solución. Necesitamos algo concreto que nos digan qué está pasando, por qué no se ha renovado el contrato, por qué no se ha empezado estas labores. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda, el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!